Ok, ya, ya lo arreglé. Ok, ya estamos otra vez. Ok, entonces estábamos hablando acerca de las vocales, ¿verdad? Porque las vocales tienen su nombre y tienen su sonido. Y el sonido de las vocales es lo que nosotros entendemos cuando alguien nos está hablando. Y en los nombres solamente los aprendimos para poder deleterar. Por ejemplo, si yo digo My name is Antonio. Antonio, yo cuando voy a deleterar Antonio, yo digo A-N-T-O-N-I-O. Ahí sí, ahí no puedo poner los sonidos de las vocales. ¿Por qué? Porque se oría, se escucharía raro, se escucharía A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A. Ah, se oye raro, ¿verdad? Entonces, el nombre de las letras las utilizo yo para poder nosotros deletrear. Y el sonido es para poder entender. En el caso de aquí donde dice Apple, ¿sí? Apple. Entonces, yo produzco el sonido de la vocal. Apple. Pero, Tiche, ¿por qué no pronuncio la E al final? Ahí diría Apple, ¿verdad? La regla, la regla, y escriba esta regla, en inglés dice que toda palabra que termina en vocal E, la vocal se elimina y se escucha el sonido de la última consonante. Por eso, aquí donde dice Apple, usted va a escuchar Apple. Va a hacer el sonido de la L, y el sonido de la L, se pone la lengua arriba de los dientes de arriba, y dice L. Y usted dice así, L. Entonces, cuando usted dice Apple, usted pone la lengua arriba de los dientes de enfrente, y dice Apple, Apple. Vea, vea, Apple. ¿Ah? No Apple, ¿verdad? Apple. L. 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 Entonces, ¿qué es lo que va a practicar usted? Va a practicar el sonido de la L, que va a ser L. No va a decir L, porque L es el nombre de ella. Va a decir el sonido L. 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 Como que es un teléfono que está sonando L. 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 Entonces, va a decir Apple. Apple. ¿Sí? Apple. ¿Ya? Entonces, acuérdese la regla que dice que la vocal E, solo la E, no otra vocal, la E, se elimina. Y se escucha el sonido de la última letra. En este caso es L. Ahora, quiero que me diga Gladys, diga, mi nombre es Gladys. ¿Cómo dijera usted, mi nombre es Gladys? En inglés. My name is Gladys. Muy bien. Very good. Beatriz, dígame, mi nombre es Beatriz. My name is Beatriz. Dígalo más despacito. My name is Beatriz. Muy bien. Excelente. Benjamín, dígame, mi nombre es Benjamín. My name is Benjamin. Muy bien. Débora, dígame, mi nombre es Débora. My name is Débora. Ok. Ahí estamos. Ok. Vea. My name is Débora. ¿Qué es lo que pasa aquí? Débora. No, Débora. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Los que me han dicho anteriormente, my name is, lo están pronunciando bien. Pero aquí hay algo que necesitamos trabajar con Débora. ¿Cuál es? Es esto. Vea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La regla que acabamos de aprender, ¿qué es lo que dice, Fátima? La regla dice que toda palabra que termine en vocal E, en inglés, se elimina la letra E y se pronuncia el sonido de la última consonante. Ok. La última consonante que veo allí es una y usted hace el sonido así, acierra los labios y dice entonces esta otra dice que esa cuando va una vocal antes de la consonante, el sonido de esta vocal es el nombre de la vocal. En el caso del nombre, ¿cuál es el nombre de la vocal, Silvia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ey. Ey. Entonces, esa va a sonar ey, ¿verdad? Y el último sonido que voy a escuchar va a ser la mmm. Entonces, cuando yo digo my name, vea. My name. Si usted dice my name, no es my name. Entonces, tiene que practicar eso, tiene que acordarse de esta regla que aprendimos. Cuando tiene una vocal E al final, la vocal E se elimina, suena la última consonante y la vocal que quedó tiene un sonido largo o el nombre de la vocal. En este caso es ey, y es in, se va a decir name, name. Ahora Débora, dígame otra vez, my name is Débora. My name. Name. Name is Débora. Is Débora. My name is Débora. Yes, en este momento lo estamos haciendo exagerar, estamos exaggerating, el, estamos exagerando el sonido. ¿Por qué? Para que cuando usted ya esté hablando, normalmente usted dice my name is Antonio, ¿sí? My name is Antonio. Entonces, se le va a ver esa, 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 esa pronunciación correcta. Y cuando usted la escucha en otras personas, usted la va a poder escuchar porque ya la regla, ya usted la tiene. Que la E se elimina, se escucha la M y la vocal que quedó agarra un sonido largo. Entonces, my name is Antonio, ¿sí? My name is Antonio. Le va a salir ese M. My name is Antonio. Señor José Ramírez, mi nombre es José. Me sigue diciendo my name is, ¿sí? My name is, yes. Tiene que, tiene que decir a su cerebro, tiene que decir a su cerebro, mire, no es my name is, es my name is, y usted lo dice, pero dígalo despacio. My name is, y usted me dice su nombre. My name is José. Dígalo, sí, my name is José. My name, my name, José. Name, name, ok. My name, José. Es José. Muy bien, excelente. Kenia, con doble N. My name is Kenia. Very good. Se le dio bien bonito, Kenia. Excelente. Eduardo. Samuel. My name is Samuel. Muy bien, Samuel. Kenia, con una N. My name is Kenia. Very good. Ana Robles. My name is Ana. Is Ana, ok. En Kenia Urbina. My name is Kenia. Very good, excelente. Muy bien, buen trabajo. Ok, entonces ya tenemos esas, esas dos reglas, ¿verdad? Cuando termina con E y cuando lleva una vocal intercalada, que en la vocal viene a ser larga. Entonces, my name is Deborah. Ahora, entonces, vamos a, aquí, la segunda, la segunda palabra es donde el sonido de la E es E. No hay donde perderse. Ahí va a decir elefant. Elefant. ¿Ya? La PH agarra un sonido de F y dice elefant. ¿Sí? No hay donde perderse. Elefant. Ahora dígame elefante, Fátima. Que no me diga a mí, ¿verdad? No me diga a mí, sino que diga la palabra elefante. ¿En inglés? Sí, en inglés, sí. Elefant. Ok, vamos a ver. Aquí lo que nos hace falta, Fátima, vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar y todos, todos juntos vamos a trabajar en las terminaciones de las palabras. Cuando él dice, su maestro le dice, mire, es que tú hablas cortado. Cuando le dice tú hablas cortado, se está refiriendo a esto, vea. Ahora, el elefant, ¿qué es lo que tiene al final de la palabra? ¿Qué letra tiene al final de la palabra? E. La T, ¿verdad? La T. Entonces, el sonido de la T se hace como la L, nada más que se pronuncia como tic-tac. Oiga, tic-tac. Entonces, usted pone la punta de la lengua arriba de los dientes de enfrente y dice, tic-tic-tac. Diga así, tic-tac. Háganse ejercicio. Tic-tac. Tic. Pero la punta de la lengua de arriba que le salga eso. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ese sonido. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac. Tic-tac, ¿sí? Tic-tac, ¿ok? Ahora, cuando usted dice la palabra elefant, oiga la T al final. Elefant. 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 ¿Ya? Si usted no dice la T, se le escucha elefant. Oiga, elefant. Elefant. Es una palabra totalmente diferente. Es elefant. Elefant. ¿Ya? Ahora dígame elefant. Elefant. Very good. Oh my goodness. Ya oiga, se oye como una norteamericana. Elefant. Ahora José Ernesto. Elefant. ¿Cómo? A ti te va a costar más, porque ya estás muy acostumbrado a hablar de diferente forma. O sea, te dije que íbamos a trabajar en la articulación contigo. Entonces, ya tienes pegado eso y te va a costar mucho, porque ya algo que se aprendió de diferente forma, es difícil quitárselo. Los que no hablan, no les va a costar mucho, pero a ti tienes que trabajar el doble. Tienes que decir a tu cerebro, ok, cerebro. Hoy tienes que pronunciar todos los sonidos de las palabras, porque si no, no es la palabra que yo quiero decir. Entonces, elefant. ¿Ví? Elefant. Very good. ¿Samuel Flores? Elefant. No, no. Elefant. No, nada. Oye, elefant. Elefant. Tiene que oírse ese al final. Elefant. Elefant. Para nada. Tiene que hacer más el esfuerzo. Pon la lengua atrás de los vientos de arriba. Elefant. Elefant. Poquito se lo escuchó. Tengo que practicarlo. Kenia Rodríguez. Elefant. No, elefant. Te escucho. Elefant. Haga el esfuerzo, más esfuerzo para pronunciar la elefant. Elefant. No, no. Entonces, elefant. Diga, elefant. Elefant. Ok. Beatriz Artiga. Elefant. Elefant. Muy bien, excelente. Buen trabajo, excelente. José Ramírez. José Ramírez. Elefant. 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 Despacito, José. Elefant. Elefant. La T. Tenemos que. La T. Tenemos que trabajar. Elefant. 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 La T. Ok. Kenia González. Doble N. Elefant. Muy bien, excelente. Eduardo Melgar. Elefant. Muy bien, excelente. Muy buen trabajo. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, Fátima ya participó, ¿verdad? En Eric Marmerlos. Dígame, la palabra elephant. Elefant. Ok. Excelente. Muy bien, buen trabajo. ¿Usted habla inglés, señor Eric? No. ¿Por qué hizo eso tan fácil? Elefant. Sin querer. Ya es neto. Que tiene muy buena pronunciación. Excelente. Ahora, vamos a trabajar en la TH. El sonido de la TH, muchos tenemos problemas en ese sonido. Vea, el sonido de la TH se hace sacando solamente la lengua, o poniendo la lengua arriba de los dientes de frente. Así, vea. Así. 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 Entonces, haga el sonido de la TH, Fátima Cepeda. Saque la lenguita, sí. Así, así. Muy bien. Elmer. 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 Elmer Martínez. Me dijo que quería aprender los cuatro, me dijo. Listening, speaking, reading, and writing. Y este es el speaking. Entonces, tiene que ser así, vea. La TH, el sonido. Muy bien. Entonces, todos van a practicar ese sonido, ¿verdad? En su casa. Vea, cuando nosotros decimos la palabra esta, ma-der, si nosotros no la pronunciamos bien, estamos diciendo esto. Mader. Mader, ¿sí? Mader, my mother, my mother. Y eso no es lo que el norteamericano no va a escuchar madre, sino que va a escuchar madre, que no sé qué es. ¿Ya? Pero si usted la pronuncia bien, va, se va a escuchar así, ma-der, mire, ma-der, ma-der. Y tiene que practicarlo usted, para que su cerebro agarre ese sonido, ma-der, ma-der, ¿sí es? Entonces, para practicarlo, este es el ejercicio que quiero que usted haga. Lo vamos a decir letra por letra. El sonido de la M, dijimos que era mmm, ¿verdad? M, el sonido de la O, dijimos que era A, dijimos. El sonido de la TH, dijimos que era solo sacar la lengua. El sonido de la E, dijimos que era E, y ahora el sonido de la R, lo vamos a hacer poniendo la punta de la lengua arriba del paladar, y vamos a hacer este sonido. La punta de la lengua arriba del paladar, y haciendo este sonido, ra, 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 ¿ya? Esto se llama articulación, lo que estamos aprendiendo, para poder tener una buena pronunciación. Si usted quiere tener buena pronunciación, practique lo que le estoy diciendo. Si no, va a seguir siempre con la misma pronunciación. Yo quiero que usted tenga un acento norteamericano, ¿ok? Entonces, vamos a ver, practiquemos todos. Mmm, todos. Mmm. A. E. Ra. Mmm. A. E. Ra. Si se fijan, la TH no, ni un sonido sale, solo es, solo es morderse la lengua. Mmm. A. E. Ra. Mmm. A. E. Ra. Ahora vamos a unir, M, O, E, T, H. Ma. E. Ra. Ahora vamos a unir las últimas dos letras, y vamos a dejar la TH sola, ella sola. Ma. Air. Ma. Ma. Air. Ma. Air. Ahora vamos a ponernos todas juntas. Ma. There. Very good. Bien. Muy trabajo, Beatriz. Qué bárbara. Ma. There. Very good. Vamos a ver, Eduardo, todavía no nos sale, Eduardo. Ma. There. No nos sale todavía. Ma. There. La lengua tiene que salir, ma. There. Yes. Señorita Rodríguez. Ma. There. Saque la lengüita, señorita. Saque la lengüita, todo así. Ma. There. Ok. Más o menos, excelente. Usted ya lo logró, señorita Beatriz. Hoy solo lo único que falta es que practique eso. Vamos a ver, Ernesto. Ma. There. Ma. Ernesto Gómez. Ma. There. Ma. There. Yes. Very good. Rosa Galdámez. Ma. There. Ma. There. Muy bien, excelente. Good job. Ok, ya no veo a nadie más ahí. Entonces, quiere decir que los demás practiquen eso. Vamos a seguir mañana en eso, en la pronunciación. Acuérdense que esto es parte de la pronunciación. Es parte de, para que ya el sonido, ya no van a decir mother, van a decir mother. ¿Sí? Es diferente a mother. Mother. My mother is my mother. Y escucha esa R al final. No se va a escuchar rr. Mother. No, se va a escuchar mother. Porque está haciendo el sonido de la R correcta. Ra. Ra. Practique esa. Ra. 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 Practique la. Practique las A, E, I, A, A. Practique la. T, 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 t. Eso. Si usted practica eso, vamos a estar bien. Mañana vamos a ver el sonido de la S y vamos a ver el sonido de otras letras de la Y también, que tenemos bastantes problemas en eso. Y mañana les voy a explicar cuál es el problema que tenemos con las Y. OK. Y la S. Entonces, si no hay ninguna pregunta, hasta ahí llegamos. ¿O hay alguna pregunta? Richard, las clases se han entendido que son de lunes a jueves o mañana vamos a tener clases. Mañana, sí, mañana es el último, el único viernes que vamos a tener clase por, como estamos el jueves. Pero de ahí vamos a ir de lunes a jueves solamente. OK. Solo mañana vamos a tener clase. De ahí la otra semana no vamos a tener clase el viernes. OK. Si hay alguna pregunta, mañana vamos a contestar cualquier pregunta de la plataforma. Vamos a hacer ejercicio para contestar lo de la plataforma. Vamos a aprender a possessive pronouns mañana y vamos a aprender el verbo to be. Pero es necesario que estemos todos al nivel, que todos tengamos la misma pronunciación, que todos entendamos bien. Vamos a estar trabajando en las cuatro áreas, en el writing, reading, listening, and speaking. Ahora nos concentramos más que todo en el speaking, speaking, speaking. Para que en el listening nosotros podamos diferenciar esos sonidos. Cuando ustedes entiendan esos sonidos, se les va a abrir and the light came about. Y todo se les va a hacer claro. Y van a decir, oh my goodness. Ahora van a andar, a todos les van a andar diciendo, mira, así no se dice my name is. Porque ustedes ya lo van a poder oír, van a oír que la gente dice my name is, my name is. Todos dicen my name is y todos piensan que están diciendo mis nombres, pero no. El que habla inglés no lo entiende, ¿OK? Y usted va a poder diferenciar eso. Así es que nos vemos mañana. I see you tomorrow. Good night. Good night. Thank you. Good night.